La Z y la L Ozuna Y ya te enteraste No sé qué decir Jugué con tu tiempo Solo pensé en mí Me cuesta aceptarlo Que ya te perdí Lo más que me duele Es que no te quería así Yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tu corazón Tírese muchacho Yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Extrañaré toda tu figura y tus besos, mujer Extrañaré el perfume que tenías ayer Extrañaré tus llamadas, tus peleas Extrañaré como verás contigo Me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que todo iba a estar bien Me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que todo iba a estar bien Me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!